Oración poderosa a la Virgen de Satanudos para causas difíciles y urgentes. La Virgen de Satanudos es una advocación de la Inmaculada Concepción. Ella no sólo desata los nudos sino que aplasta la causa de todos ellos. Se venera desde 1706 en Alemania con su nombre original, Nuestra Señora de Notloseran. Con esta advocación, los fieles le rezan a la Virgen María para resolver dificultades urgentes y allanar el camino que impide a los hombres unirse con Dios. Si estás pasando por dificultades de cualquier índole en tu vida, reza con mucha devoción esta oración a esta milagrosa Virgen. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos. En este momento cierra los ojos y haz tu petición, con fe absoluta que se va a cumplir. Y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él, puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Así sea. Oración de consagración a la Virgen de Satanudos Señora y Madre mía Virgen Santa María, la que desata los nudos A tus pies me encuentro para consagrarme a ti Con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo Mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado Ya que soy todo tuyo, Madre de misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia Ilúmíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que él pensó para mí Amén Ahora recemos con devoción a nuestro amado Padre la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal Amén Por último, recemos el Ave María a nuestra querida Madre del Cielo, y reforcemos nuestra convicción a la Santísima Trinidad con la oración del Gloria Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.